Hola, soy Nicta Navarro, estoy actualmente cursando el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación y pues ahorita estamos en las cabinas de audio de aquí del CENSA, en el ITESO. Uno de los beneficios que te ofrece el tener estas instalaciones a tu disposición es que puedes desarrollar tu creatividad, tu expresividad al máximo. Hay tres cabinas, aunque bien pues no sea tu intención dedicarte a algo que tenga que ver con audio, ya sea radio o algo así, pues puedes incursionar en esto y a lo mejor al principio no es como que lo que tú quieres, pero después le agarras el gusto y así ya tienes esa habilidad desarrollada dentro de tus capacidades como comunicólogo o como cualquier otra profesión. ITESO, Libres para Transformar, Universidad Jesuita de Guadalajara